Soy Ronald Galdámez, jefe de infectología de adultos del Hospital General de Enfermedades del ICCS. El día de hoy vamos a hablar sobre la reinfección por SARS-CoV-2, productor de COVID-19. A nivel mundial existe más de 31 casos reportados de reinfección por SARS-CoV-2. Existen criterios específicos para definir reinfección. Uno es que se haga una secuenciación del virus, en este caso SARS-CoV-2. El otro es que el virus sea filogenéticamente distinto al que provocó la primera infección. La tercera es que el paciente ya tendría que tener una PCR negativa y que pasaran alrededor de tres meses y con una nueva PCR positiva para poder catalogarlo como paciente reinfectado por SARS-CoV-2 o por enfermedad COVID-19. Se ha observado que alrededor de la octava a la semana 12 existe un decremento significativo de los títulos de anticuerpos neutralizantes, que básicamente son los anticuerpos que nos protegen contra la infección del virus productor de COVID-19. Esta disminución de títulos deja en riesgo al paciente para una nueva infección. Los casos de reinfección por COVID-19 se han reportado desde el día 38 hasta el día 142. En promedio, junto con el declive de los anticuerpos neutralizantes, se ha tomado un umbral de tres meses tras la primera infección. El estudio más grande realizado es el estudio SIREN, que fue realizado en el Reino Unido con aproximadamente 20.000 trabajadores de salud, en el cual se evidenció que el porcentaje de protección para una nueva infección es del 83% hasta los cinco meses. Sin embargo, no podemos dejar pasar que existe el riesgo de hasta 17% de adquirir una nueva infección por SARS-CoV-2. Por lo tanto, dependiendo del tipo de vacuna, podemos obtener una protección desde el 83% hasta el 95%, a lo que se le ha llamado efectividad de la vacuna. Pero tenemos que definir adecuadamente efectividad y es el porcentaje de protección que nos brinda la vacuna para presentar COVID-19 sintomático. Eso significa que aún podemos adquirir la infección por SARS-CoV-2, productor de COVID-19, de una manera asintomática o sin síntomas. Por lo tanto, no debemos descuidar el uso de mascarilla en todo momento, el lavado de manos y el distanciamiento social. La vacunación para la prevención de COVID-19 es totalmente segura. Se ha hablado acerca de la seguridad y el desarrollo de vacunas en tan poco tiempo. Sin embargo, las nuevas tecnologías para la producción de vacunas nos ha permitido tener vacunas en más corto tiempo con estudios de eficacia y seguridad en grandes poblaciones. Por lo tanto, si bien es cierto la vacunación no es obligatoria, es una responsabilidad que tenemos con nosotros y con nuestros seres queridos. Vacunar salva vidas.